Hola, 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 hola Hay tantas maneras de no ser Tanta conciencia sin saber Adormecida Merecer la vida, no es callar ni consentir Tantas injusticias repatidas Es la actitud de estilidad Y la actitud de identidad Más definida Eso de durar y transcurrir No nos da derecho a presumir Porque no es lo mismo que vivir Honrar la vida No permanecer y transcurrir No siempre quiero sugerir Honrar la vida Hay tanta pequeña vanidad En nuestra tonta humanidad Enseguecida Merecer la vida es erguirse vertical Más allá del mal De las caídas Es igual que darle a la verdad Y en otra propia libertad La bienvenida Eso de durar y transcurrir No nos da derecho a presumir Porque no es lo mismo que vivir Porque no es lo mismo que vivir 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 Muchas gracias Muchas gracias ¿Dónde estará mi primavera?